...ya de hace tiempo que vienen ligas de Buenos Aires en una cantidad de sujetos que rondan los 30, como el remate del campo pasado, que perjudicaron a los compradores. En fin, hay un montón de irregularidades que se perjudican los compradores reales. Esto sucede en ofertas grandes. En ofertas grandes, casi siempre. Vienen con campos, con propiedades importantes que se rematan a Cambia Blanca y a la zona. Eso es normal. ¿Cuál es el modo de actuar de esta gente? El modo es que tienen un modo muy estudiado en el cual es desestabilizar al comprador y al remate. Y al martillero también. Entonces producen una inestabilidad en la cual la gente común, alrededor, rodeado de semejante cantidad de estos individuos de la liga, no pueden comprar, no lo dejan comprar. Se ven rodeados, se ven amenazados, se ven gritados, vildipendiados, en fin. ¿Usted es comprador de cuántos años ya? Y yo 25 años. ¿Cuánto hace que está habiendo este manejo negro? De esta corrupción, desde hace más o menos unos 3 años. Unos 3 años ya no se puede comprar más. ¿Qué sucede con la policía? ¿No hace nada? No, la policía se limita a tratar de evitar disturbios mayores, pero no puede intervenir en disolver esta asociación ilícita que se produce. ¿Cuál es el objetivo principal de esta gente? Y obtener pingües beneficios, coimeando a la gente, destruyendo a los posibles compradores, amenazándolos. ¿Ustedes los amenazan? Los esperan en las esquinas y paran a toda persona que se acerque por la cuadra para ofrecerle su servicio. ¿A usted le ha sucedido algo? A mí me conocen, a mí me conocen. No se meten y yo me meto con ellos, que me conocen. ¿Esta gente oferta pero no termina pagando? En ningún caso, en ningún caso. En los dos remates importantes que hubo de este campo del señor Sánchez y del campo del señor Zuckerman, que lo compró el señor Zuckerman, no pagaron, fueron retirados. Fueron retirados por la policía, pero no pagaron. Más allá de esta liga, ¿sospecha que hay alguien de poder que esté en esta banda? El poder lo hace su número. El poder lo hace su número y su sistema de disuasión que tiene. Y todo lo que está en este, inclusive hay listas que toma el colegio de martillero a los que entran en ese recinto y son todos de Buenos Aires. Lo de la lista están todos identificados plenamente, que son gente de Buenos Aires, todos. En el colegio de martillero de Tandil fueron expulsados, porque le pegaron a un secretario del juez y ahí no pisa más, porque le saben los nombres. Ahora vamos a tener el próximo remate, vamos a ver qué es lo que pasa con camiones desmantelados, es profeso, para poder ser comprados a precio vil o bien comprar los papeles para transformar esos vehículos en vehículos para venta.